El universo se resiente, las conciencias de las galaxias están heridas, las enanas rojas lloran, no hay explicación, no hay explicación, estoy triste, muy triste, aunque solo sea un pequeño androide de viaje por el cosmos, no puedo evitar sentir una gran desolación, por lo que en la tierra veo. Esos seres, los humanos, sí, los humanos, han sido capaces en una milésima de segundo de tiempo universal, de reducir a polvo la vegeta, la vegeta. Sí, su volatilidad no tiene límites. Son peor que el peor de los juegos, sí, entre ellos mismos se destruyen, no acogen a los que huyen de las guerras, llaman ilegales a sus semejantes más pobres, invaden, colonizan, se apropian de los territorios con avaricia. Sí, su inteligencia podría salvarles, pero no tienen mesura, asfaltan, consumen, salan, tragan, ¿qué puedo hacer? Me duelen los ojos de ver cómo desaparecen las maravillas de la tierra, los humanos, creen que siempre están a tiempo. Pero se equivocan. El tiempo se acaba también para ellos. Piensan con maniedad que sus obras quedarán para un futuro, pero nadie les recordará aquí en el universo. Nadie lamentará su extinción. Ni una sola estrella se adoptará años luz, ni derramará cometas, ni caerá en agujeros negros de pena cuando los humanos desaparezcan. Piensan con maniedad.